Bienvenidos a Ganchillo.com Verónica Who. El día de hoy les voy a mostrar cómo tejer este chal, que yo llamo chal horizonte. Lo voy a tejer con esta madeja completa, Woody Hacks Bubble Cotton XXL, se llama XXL porque tiene mil metros, tiene 50% de algodón, 50% de poliacrílico, como pueden ver, 250 gramos, mil metros. Si me voy a gastar los mil metros, ustedes podrían utilizar otra madeja de lana o otras madejas de lana un poco más pequeñas y en ese caso lo único que pasaría es que nuestro chal quedaría un poco más pequeño. En el momento el que les estoy mostrando está hecho con mil metros de hilo o de lana y es bastante grande, aquí se los muestro en la foto, es el chal que ven en la foto, es un chal que vamos a comenzar desde la mitad, desde el centro, aquí les muestro desde esta partecita de acá, la parte que va contra el cuello, aquí, este lugar de aquí, desde ahí empezamos, empezamos a crecer, a crecer, a crecer y así vamos construyendo nuestro chal, y el chal que ven ustedes en el ejemplo es un chal tejido con mil metros de hilo o de lana. Entonces ya saben, si ustedes utilizan una madeja un poco más pequeña, pues simplemente lo que va a pasar es que les va a quedar un poco más pequeño el chal, a no ser de que quieran agregar otra madeja. Voy a tejer con un ganchillo número 4 y voy a utilizar esta madeja que ya tengo empezada, para no empezar una madeja nueva cada vez que les muestro un nuevo chal. Entonces de una vez empecemos, vamos a tejer 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4, y ahora vamos a unir la primera y la última cadenetas. Pasamos por dentro de la primera cadeneta, traemos el hilo y lo pasamos por dentro de los dos anillos. Así miren que se formó un pequeño anillo, dentro del cual vamos a tejer nuestra primera fila. Entonces empezamos, aquí les dejo el número por si tienen que retroceder en el vídeo. Vamos a tomar 4 cadenetas, o a tejer 4 cadenetas para reemplazar un punto alto doble. Ahora tomamos una lazada y vamos a tejer 5 puntos altos dentro de este anillo que creamos. 1, 2, 3, 4, 5, 5, esta va a ser la mitad, vamos a tejer una cadeneta. Esta cadeneta de la mitad la pueden marcar si quieren para que reconozcan siempre la mitad del chal. Y ahora vamos a tejer 5 puntos altos como al otro lado. 1, 2, Recuerden que los dos lados del chal deben ser exactamente iguales. Entonces vamos tejiendo también 5 de este lado. 3, 4, 5. Ahora vamos a tomar una lazada doble y vamos a terminar con un punto alto doble. Recuerden que habíamos empezado con 4 cadenetas para reemplazar un punto alto doble y aquí terminamos con el punto alto doble. Esta es nuestra primera fila, vamos con la segunda fila que empieza con 4 cadenetas igual que todo el resto de las filas durante el resto del chal o durante el resto del tejido más bien. 4 cadenetas, damos la vuelta al tejido y aquí directamente en el mismo lugar de las cadenetas vamos a tejer 2 puntos altos. 1 y 2 Y ahora vamos a tejer 1 punto alto sobre cada uno de los 5 puntos altos siguientes. Entonces aquí estamos 1 Listo, aquí en la mitad vamos a tejer 2 puntos altos. Aquí miren que aquí ya tejimos el último punto alto y llegamos a la mitad. En la mitad 2 puntos altos, 1 cadeneta. Y 2 puntos altos más, entonces aquí vamos con el segundo punto alto, luego la cadeneta y de nuevo 2 puntos altos más ahí mismo dentro de la mitad, dentro de ese espacio que teníamos alrededor de la cadeneta de la mitad. Aquí está. Ahora vamos a tejer 1 punto alto sobre cada uno de los 5 puntos altos siguientes. Aquí vamos. 3 4 5 ya Y ahora Y ahora Y ahora en la cuarta cadeneta Miren que aquí están las 4 cadenetas que hemos tejido. En la cuarta cadeneta vamos a tejer 1 punto alto doble Y 2 puntos altos. Bueno, primero 2 puntos altos más bien. Y luego 1 punto alto doble, igual como empezamos del otro lado. Recuerden que empezamos la fila con 4 cadenetas y 2 puntos altos. Entonces al final tenemos que tejer 2 puntos altos y luego 1 punto alto doble. Así tendríamos exactamente lo mismo a la derecha y a la izquierda y aquí pueden ver la mitad del chal. Vamos entonces a continuar con la fila número 3 que como siempre empieza con 4 cadenetas. 4 cadenetas, 1, 2, 3, damos la vuelta al tejido, 4, ya está. Y ahora vamos a tejer punto alto aquí en este mismo espacio de las cadenetas. Un punto alto, listo está. Ahora vamos a tejer 1 cadeneta y sobre el siguiente punto alto vamos a tejer 1 punto alto. Aquí está. Tejemos 1 cadeneta, dejamos 1 punto sin tejer y en el siguiente tejemos punto alto. Ya está, cadeneta, 1 sin tejer en el siguiente punto alto. 1 cadeneta, 1 sin tejer en el siguiente punto alto. Este ya es el último antes de llegar a la mitad. Entonces aquí tejemos nuestro punto alto. 1 cadeneta y llegamos a la mitad. En la mitad tejemos 1 punto alto. 1 cadeneta, 1 punto alto. Y 1 cadeneta. Ahora sobre este punto alto de aquí tejemos 1 punto alto. Y empezamos a devolvernos. Con 1 cadeneta dejamos 1 espacio sin tejer y en el siguiente 1 punto alto. 1 cadeneta. 1 cadeneta. Dejamos 1 espacio sin tejer. En el siguiente 1 punto alto y cadeneta. Espacio sin tejer en el siguiente punto alto y cadeneta. Espacio sin tejer en el siguiente 1 punto alto y cadeneta. este ya es el último antes de la fila de cadenetas y ahora llegamos ya a la fila de cadenetas tejemos una cadeneta aquí antes de llegar perdón y sobre el dentro más bien de la cuarta cadeneta tejemos es un poquito difícil entrar pero vamos a entrar tenemos un punto alto y un punto alto doble como lo hicimos al principio listo aquí está terminada ya la fila número 3 vamos con la fila número 4 y empezamos como siempre con 4 cadenetas miren que esta fila es un poco más aireada que el resto vamos a continuar 2, 3, 4 cadenetas damos la vuelta al tejido empezamos con 2 puntos altos aquí en este mismo espacio 1 y 2 y ahora viene un punto alto, una cadeneta, un punto alto, una cadeneta ¿qué vamos a hacer? vamos a tejer solamente puntos altos en esta fila entonces punto alto sobre el punto alto y alrededor de la cadeneta vamos a tejer también un punto alto sobre cada punto alto un punto alto alrededor de las cadenetas un punto alto entonces miren aquí alrededor de la cadeneta punto alto sobre el punto alto otro punto alto alrededor de la cadeneta un punto alto alrededor de la cadeneta un punto alto alrededor de la cadeneta un punto alto sobre el punto alto otro punto alto y así hasta que lleguemos a la mitad y esto aquí es estamos ya en la mitad entonces en la mitad que vamos a hacer aquí tenemos la cadeneta tenemos alrededor de esa cadeneta un punto alto un segundo punto alto una cadeneta y de nuevo dos puntos altos uno y dos ya está ahora empezamos a devolvernos sobre los puntos altos otro punto alto alrededor de las cadenetas un punto alto simplemente tenemos todo el tiempo puntos altos uno alrededor de las cadenetas uno sobre el punto alto de la fila anterior ya vamos llegando a la esquina aquí voy tejiendo 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 puntos altos todo el tiempo ya voy a llegar a la esquina y en la esquina ya saben ustedes aquí el último punto alto alrededor de las cadenetas en la esquina voy a tener dos puntos altos aquí miren aquí en la cuarta cadeneta tejo dos puntos altos y un punto alto doble exactamente como lo hice en la otra esquina al principio vamos el segundo punto alto y el punto alto doble pasamos tres veces por entre dos anillos y ya con eso terminamos la fila número 4 vamos entonces con la fila número 5 miren que aquí empieza ya a crecer un poco y además esta es la parte que es menos menos calada digamos con menos huequitos del chal luego después de la de la fila número 13 más o menos vamos a empezar con una parte que ya es mucho más aireada tenemos cuatro cadenetas damos la vuelta al tejido tenemos dos puntos altos en el mismo lugar y luego vamos a tejer un punto alto sobre cada uno de los puntos altos de la fila anterior no vamos a hacer nada diferente simplemente tenemos puntos altos en cada uno de los espacios hasta llegar a la mitad y bueno aquí llegamos a la mitad tejemos dos puntos altos uno y aquí está el segundo una cadeneta y de nuevo dos puntos altos uno y aquí está el segundo ahora nos devolvemos tejiendo un punto alto sobre cada uno de los puntos altos de la fila anterior y 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 ahora sobre la cuarta cadeneta aquí dentro de esta cuarta cadeneta por eso es importante como les digo que no la tejen muy apretada vamos a tejer esta no era la cuarta cadeneta podrácter del mercado tan fácil aquí tenemos dos puntos altos y un punto alto doble Y con eso terminamos la fila número 5 Listo está y así se ve nuestro chal Como les digo en este momento estamos en la parte del chal más tupidita No estamos aún en la parte más aireada Aquí se los voy a mostrar Estamos aún en esta parte de aquí No hemos llegado a la parte más aireada Esa va a empezar luego Aquí Esta de aquí si ven que tiene mucho más huequitos Bueno pues por lo pronto estamos en esta parte pegadita al cuello Que no tiene tantos huecos Vamos entonces con la fila número 6 Empezamos como siempre con 4 cadenetas 1, 2, 3, 4 Y en este caso vamos a hacer una quinta Aquí está Damos la vuelta al tejido y vamos a dejar sin tejer este espacio de aquí Entonces este lo dejamos sin tejer vamos al siguiente Y en ese tejemos un punto alto Dos cadenetas Y un punto alto Vamos a dejar 3 espacios sin tejer Vamos a dejar 3 espacios sin tejer Contamos 1, 2, 3 Y en el siguiente vamos a tejer 2 puntos altos 1, 2, 1, 2, 1 cadeneta y 2 puntos altos Ya está Vamos a dejar 3 espacios sin tejer Y en el siguiente tenemos un punto alto Perdón 2 cadenetas y un punto alto Entonces vamos siempre intercalando en esta fila Entre 2 puntos altos, 1 cadeneta y 2 puntos altos O 1 punto alto, 2 cadenetas y 1 punto alto En este caso 1 punto alto, 2 cadenetas y 1 punto alto Y vamos a dejar 3 espacios en la mitad entre esos Esos conjuntos que estamos intercalando Entonces aquí Aquí tejimos Los 2 puntos altos Cadeneta y 2 puntos altos Dejamos 3 espacios Y aquí tejemos punto alto 2 cadenetas, punto alto 2 cadenetas, punto alto Dejamos 3 espacios sin tejer 1, 2, 3 Y llegamos a la mitad En la mitad Aquí dentro de este espacio Vamos a tejer un punto alto Un segundo punto alto 1 cadeneta 3 puntos altos Luego 1 cadeneta Otros 2 puntos altos Y listo Todo eso en la mitad Listo Ahora entonces Dejamos los 3 primeros espacios sin tejer Y en el siguiente Tejemos un punto alto 2 cadenetas Y un punto alto Como veníamos haciéndolo del otro lado Tejamos 3 puntos sin tejer Y tejemos 2 puntos altos 1 cadeneta Y 2 puntos altos Ahora dejamos 3 sin tejer Y un punto alto 2 cadenetas 1 punto alto 3 sin tejer Y 2 puntos altos 1 cadeneta 2 puntos altos 3 sin tejer Y un punto alto 2 cadenetas Y un punto alto Ahora dejamos Este de aquí sin tejer Y sobre la cuarta cadeneta Tejemos un punto alto doble Y con eso Terminamos la fila número 6 Aquí está Pueden ver que va creciendo bastante Y les voy a mostrar ahora La fila número 7 Y después de la fila número 7 Voy a terminar el video Para que no sea tan largo Y en la segunda parte del video Ya les muestro El resto de las filas Y cómo podrían hacer El borde que es adicional Vamos con la fila número 7 Empezamos tejiendo 4 cadenetas Como siempre Luego 2 cadenetas más Damos la vuelta al tejido Y aquí en este mismo espacio Tejemos un punto alto Listo Ahora aquí alrededor De estas cadenetas Vamos a tejer 2 puntos altos 1 cadeneta Y 2 puntos altos Miren que en la fila anterior Habíamos tejido 1 punto alto 2 cadenetas 1 punto alto En esta fila Tejemos el conjunto opuesto Ahora sobre la cadeneta Esta cadeneta aquí Solita Del conjunto De 2 puntos altos 1 cadeneta 2 puntos altos Vamos a tejer Lo opuesto También Exactamente como en el anterior Entonces 1 punto alto 2 cadenetas Y un punto alto Vamos a hacer exactamente Lo opuesto A lo que hicimos En la fila anterior Ahora vamos aquí A las 2 cadenetas Y tejemos entonces 2 puntos altos 1 cadeneta Y 2 puntos altos Y así vamos a continuar Hasta llegar a la mitad Todo el tiempo Haciendo exactamente Lo contrario A lo que hicimos En la fila anterior Ya llegamos aquí Aquí vean A otro espacio En el que hay una sola cadeneta Entonces aquí tejemos Un punto alto 2 cadenetas Y un punto alto Aquí 2 cadenetas Entonces ya saben ustedes 2 puntos altos Tejemos una cadeneta Y dos puntos altos Miren como se ve Así son los lados Aquí llegamos ya a la mitad Y entonces Alrededor de esta primera cadeneta Que vemos aquí Vamos a tejer Un punto alto 2 cadenetas Y un punto alto Una cadeneta Sobre el punto alto De la mitad Este tercero de aquí Vamos a tejer O perdón Este segundo de aquí Más bien Vamos a tejer Un punto alto doble Miren que había 3 puntos altos En la mitad Sobre el de la mitad Y aquí Alrededor de esta cadeneta Vamos a tejer de nuevo Un punto alto Dos cadenetas Y un punto alto Entonces aquí Punto alto Dos cadenetas Punto alto Y con esto Ya avanzamos Hacia el lado Donde vamos A hacer lo mismo Que hicimos antes Si vemos Dos cadenetas Entonces tejemos Dos puntos altos Una cadeneta Dos puntos altos Y si vemos Que es una sola cadeneta Pues tejemos lo opuesto Un punto alto Dos cadenetas Un punto alto Exactamente igual Como lo hicimos En el lado En el otro costado En la parte derecha Del chal Entonces exactamente igual Vamos tejiendo Aquí avanzamos Ya saben ustedes Tejen el conjunto Exactamente opuesto Al que tejieron En la fila anterior Ya vamos llegando Al final Al final De nuestra fila Y vamos con los últimos Dos puntos altos Una cadeneta Dos puntos altos Listo está Y aquí En la cuarta cadeneta Tejemos Un punto alto Dos cadenetas Y un punto alto Y listo Con eso ya terminamos La fila Número 7 Y el resto Se los muestro En la segunda parte Del video Gracias por ver Ganchillo y punto Con Verónica Ju Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!